A través de una conferencia de prensa, el Ministerio del Trabajo informó que el próximo lunes 1 de mayo será feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario para los trabajadores. La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y Ley Nº 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos y todas los empleadores y empleadoras y trabajadoras del país lo siguiente. Primero, que el día lunes 1 de mayo del presente año se celebre el Día Internacional de los y las Trabajadoras, fecha de gran trascendencia histórica para el movimiento obrero que sintetiza la lucha por las reivindicaciones de los derechos laborales de la clase trabajadora. Por ello, este día es feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario, para todos los y las trabajadoras del país, al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, a los 26 días del mes de abril del año 2023, Albalusto Reprione, Ministra del Trabajo. Para Noticias 12, Gloria Campos.